¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Separacuchon! ¡Separacuchon! ¡Ashno! ¡Distancia! ¡Distancia! ¡Warmi! ¡Del Walash! ¡Mantén tu distancia! ¡Mantén tu distancia! ¡No salimos de casa! ¡Ven, Cuyucara! ¡Ven, Cuyucara! ¡Ven a tu Zuitacuchon! ¡Porque amo a mi familia! ¡Yo me quedo en casa! Municipalidad Distrital de Yaullos Ricardo González Ramos, Alcalde Una gestión para todos